La época vacacional se acerca y con ello cientos de emergencias que podrían ocurrir en cualquier momento. Esta vez la misión era rescatar con vida a 20 turistas que se conducían a bordo de una lancha. Uno a uno fueron rescatados y atendidos según la gravedad de las lesiones. Lastimosamente una de ellas en estado de ebriedad y lastimosamente no acató las indicaciones de los guardavidas. Y esto hizo que la persona fuera arrastrada por la corriente y lastimosamente no puede nadar. Aparte de eso, pues no llevaba su chaleco salvavidas. Todos los miembros están preparados para actuar rápidamente vía terrestre, marítima y aérea. Tenemos capacitaciones continuas con los compañeros de la Fuerza Aérea. Esto nos hace tener una mayor agilidad y destreza con el aparato. Es un percance y a veces pues no hay quien salve, quien ayude, ¿verdad? Y los muchachos es bien importante que anden por acá porque uno acude a ellos. En el simulacro participaron socorristas, voluntarios, enfermeras, entre otros. Nuestro plan consiste principalmente en la distribución de 31 puestos de socorro que vamos a tener a nivel nacional. Van a ser 13 puestos de guardavidas en las diferentes playas como es Metalillo, Majagual, Conchalillo, San Diego, Las Tunas en el oriente. Vamos a estar también en la Costa del Sol. En total, casi 2.000 rescatistas estarán distribuidos a nivel nacional para atender cualquier percance. Para el noticiero, Isabel Ramos.